Hola, me llamo Carolina Tamayo, estamos en el Polideportivo Lourdes. Vamos a disfrutar el Intercomunal de Básquet. Acompáñenme a verlo. Bueno, nosotros empezamos con Juegos Predeportivos. Desde el primero básico que yo vengo con el grupo, iniciación al básquet a través de juegos con balón, 10 pases por ejemplo. Después vamos haciendo trabajo un poco más técnico, botes, tipos de lanzamiento, jugar en equipo, sistemas de juego. Y ahí vamos evolucionando de acuerdo a las capacidades de cada persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por lo menos los chicos que vinieron hoy día, representación de Rancagua, llevan muy poco en el taller. Han tenido una buena participación, pero siento que aún les falta bastante para poder estar al nivel de las otras regiones. En lo que tiene que ver con la organización de estos eventos lo encuentro súper bueno, la verdad es que el deporte siempre va a ser bueno para los chicos. Que además puedan salir de una instancia en la que están en el colegio y poder desarrollarse de forma integral es súper importante. Así que estoy 100% a favor de estos eventos. Muy bien, juegan muy bien y me gusta mucho como se destacan en el básquet y como su forma de interactuar con las personas. No, he llegado poco aquí para que me saquen así a los juegos. Me siento muy agradecido de los profesores. ¡Suscríbete al canal! Envío mensajes a la comunidad para que practiquen deportes. Concha, que le echen piernas y que jueguen bien porque en la vida también se pierde y a veces se gana. Pero hay que echarle piernas para ser el mejor. Hago una invitación a todos los niños, niñas sobre todo, que es lo que estamos más débil. Que participen, que se unan a la actividad extraescolar y que hay recintos y actividades gratuitas en todos los colegios. Primero que todo un saludo a todos ellos. Les aconsejo que se adhieran al deporte, al básquetbol, que es un deporte que es súper inclusivo. Además te va a enseñar muchas cosas, muchos valores que tú puedes tener con tus compañeros. Así que los invito a participar de estos eventos y a los profesores también a hacerse un poquito más parte del básquet. Bueno, les dejo una invitación grata para todos los que quieran jugar básquetbol. En su vida es un deporte muy limpio, muy técnico, muy táctico, que nos enseña muchos valores y nos hace bien para la salud de los niños, en verdad. Eso es lo principal. Nos despedimos desde el Intercomunal de Básquet y espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad. Adiós.